La exposición artística española Esperando a Azoró expone en Montevideo un combinado de obras de varios creadores que tiene como nexo común la desobediencia civil, que llega al país austral después de casi dos años de itinerancia. Las obras en diferentes formatos han sido realizadas por diez artistas, ocho españoles y dos uruguayos según el curador de la exposición Gerardo Campanella. Las personas que vengan a ver el Centro Cultural de España aquí en Montevideo, van a poder ver trabajos tanto de fotografía como vídeo, instalación, pintura e incluso también hay obras que se desarrollan en internet. A pesar de que la gran parte de la obra está centrada en el país europeo, el público uruguayo podrá encontrar temas que le resulten cercanos y familiares. Son temáticas podríamos decir internacionales, atraviesan completamente la realidad, forman parte de un contexto global. Tanto la preocupación por la especulación inmobiliaria, la gentrificación, como la preocupación por la identidad, por lo que significa sentirse parte de un lugar o no sentirse parte de un lugar y cómo se forman las identidades y las naciones, es algo que preocupa por igual tanto en Uruguay como en España. La exposición adopta el nombre del filósofo estadounidense del siglo XIX, Henry David Thoreau, que fue uno de los primeros en emplear el término de desobediencia civil, un concepto que se mantiene muy presente en el discurso de Silvia Campanella. Yo siempre digo que en esta exposición el concepto de desobediencia es amplio, quiero decir, la desobediencia civil, que es lo que hay tras esta exposición, es un concepto que existe desde el principio de la historia política, le invitaron los griegos. La muestra llegó el pasado 5 de julio al Centro Cultural de España de la capital uruguaya, donde se quedará hasta el próximo 15 de septiembre para luego regresar a Madrid para poner fin a su itinerancia. Gracias.